Música Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo, yo soy Pruebla y Carlos, estamos en World's Ultimate Imagen y estamos aquí con Missy Me está sacando el dedo, un día la voy a grabar en 2.0 para que la veáis, a la mamarracha ella que me saca el dedo por atracción Y bueno, estamos en World's Ultimate Imagen, como se quiera decir, yo soy el equipo Crysis y ella es el equipo de Missy Lo pilláis, ¿no? Ella es Missy y yo, Pruebla y Carlos, pero le he puesto Crysis, porque me sale prepucio Así de buena Esta es muy bastante Estoy potente Joder Ya hemos empezado a jugar, Missy ha perdido casi siempre este juego y eso Eh, no, 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 he ganado casi siempre Tampoco te flipes, eh Eh, no, ¿te ha ganado muchas veces? Si Pues ya ha estado como todo el juego Y bueno, este soy yo Hasta de peleas, eh ¿No quieres contar lo que pasó ayer? No quiero contar nada No doy cosas de mi vida privada Bueno, pues que jugamos a juegos de peleas y como siempre Y gilipollas Ya puedo Cuéntalo ahí No, no, estamos en lo que estamos Aquí no se habla del pasado, eh Bueno, lo jugamos varias veces No me acuerdo como se llamaba el juego, sinceramente Alias por MMA y me ganó Ah no, fue el Finite Champions al que me ganó Si, dos seguidas Sí Yo con Mike 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 Tyson Y yo era Muhammad allí Y el otro era Eh Jones Jr. Pero aquí va perdiendo y ya le he ganado Ya le he matado a uno Oye, ¿por qué salen a la mierda los putos gusanos? Que era un tío como el Titanic Tomaaa Me has echado en el video y eso que llevo cascos Te jodos Bueno, pues aquí tenemos otro tío Toma, es que no lo juego de aquí Se llama AfroHalls Toma, con toda la pared Te vas a ver Si No he llegado a saltar Buah, espérate que todavía soy copa de dormir ahora mismo, ¿sabes? Si Otro contra el agua Has puesto algo para que salten así, ¿verdad? Pues el daño doble que ha tocado en... En las traloperras No, pero... Es eso Si Joder A mi que esta partida va a ser súper corta, pero súper dinamita Como he empezado yo primero, va a perder ella porque tengo un turno de más Digamos Si, eso si A no ser que no pase Pero vamos a jugar más gente Más veces ¿Que vamos a jugar? Más veces Bueno, si se hace más corto grabamos algún gameplay más seguido de este pues... Se ha quedado atascado Ah bueno, también... Eh... Los botiquines de vida Mi, mi... Mi muñeco es tonto Mírale 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 Y nos ha tocado una vez cosa Nos ha tocado 100 de vida en los botiquines No lo ha marcado No lo has marcado ¿En serio? Ay, 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 cállate, 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 cállate Uff, que suerte ha tenido Que sea un poco más divertido Porque si no... Es bastante aburrido Por eso mismo Por eso mismo Mmm... Mmm... Yo eso no lo sé utilizar Yo tampoco muy bien la verdad Pero... Pero por eso me voy a arriesgar Ah, y luego era que los... Los animales hacían más daño ¿Tú te has matado? Sí, creo que sí ¡Hola! ¿Qué has hecho? Pues me has matado hasta a mí ¿En serio? Sí Madre ¿No te has matado? Sí, sí Y tú te has ido casi fuera del mapa, hija El primero eras tú Sí Y este soy yo Madre mía lo que has hecho, hijo Joder Me he ido a la mierda Una abeja de las narices Se ha abierto un boquete en mitad del mapa Ya, ya, pues yo no me puedo mover Madre, no sabía que iba a hacer eso, la verdad Madre mía Yo no me pongo Este no se puede mover Pues eso era el otro bono ¿El cuál? El de los animales Ah, ¿qué? Y bueno, como veis Cada uno tiene sus gusanos Modificados a su gusto A mí tiene orejita de traje Y el mío La corona de un rey Porque soy el puto amo Más que nada Pero el mío solo tiene orejas de conozco No le puse nada más Y unos guantes, creo, de Mickey Mouse Ah, sí, es verdad Bueno, no es grande Mickey Mouse Pero parece eso Ya Que al final me vas a ganar, ¿en serio? O sea, ¿qué estoy perdiendo o qué? Esto es muy... madre No sé cuánto te quedas Pues a ti dos y uno con doscientos cincu... Ah, no, solo te quedas Ah, solo te quedas uno Y a ti ese Y a ti ese No te vacío No te vacío Pero yo me voy a quedar aquí cerdeando de una manera No sé Te conozco No te voy a dar Sí, sí te voy a dar ¡Boom! No te voy a dar ¡Oh, sí! ¡Ay! Oh, he ganado Bueno, se sabía que iba a ganar yo Así que nada Espero que os haya gustado el gameplay Pero creo que se ha hecho bastante corto A ver, voy a mirar Cinco minutos Miramos otro, si quieres Hacemos un corte y empezamos una siguiente partida Y bueno, estamos aquí de vuelta Estamos en el tarro de gusanos Que nos quedamos así, no traga perras Estamos con 17B Ya Bueno, es que seguimos grabando En la partida que os he dicho Y he puesto aquí para que veáis Como os lo da la traga perras Y que tocan distintas cosas Y esta vez ha tocado Vampiro Uno de tus gusanos es un vampiro La mitad del daño que infringe a otro gusano Repercute en su beneficio Esto ya lo tocó una vez Todo causa daño doble Y el vento afecta a los gusanos Cuando saltan o se lanzan al aire Eso cambió Uy, uy No, no Ay, que ese no me gusta Aquí se queda todo tal cual Así que vamos a darle a la revancha Que tanto quiere Missy Ya va, ya va Ah, digo, si no hago un corte Y cuando eso nos vemos otra vez Bueno, estamos jugando en la mina No, minero, ¿no? O una cosa así Algo de minero Ya va, soy minero Pues eso Mira ese vampiro ¿Y quién es el vampiro de los míos? ¿O no vienes? Sí En el lado del gusano Tienes que poner una dentadura de vampiro Y ese es el vampiro Entonces este no es el mío, ¿no? No Hmm ¿Quién es? Creo que tengo una dentadura Madre, he matado al mío también Madre mía Como ya empezamos comates Sí Bueno, pues Ya he hecho un dos por uno Una baja doble A mí es verde Porque se ha infectado con el cubo que tenía al lado A ver, a ver A ver Espero que el que haya matado tuyo fuera el vampiro A ver, a ver A ver Ah, mira, ese es el vampiro Uy Uy, qué suerte También los gusanos, si se caen, se hacen daño y pierdes el turno Que era algo que al principio Missy no sabía Se tiró nada más empezar y perdió el turno ¿Por qué no me dijiste? Eres un mentiroso Eso me lo voy a decirte porque no me acordaba Ya, ya Joder Pero ahora ya se acaba de dar cuenta de eso Jola, a la mierda que me ha mandado Joder A ver Tendrá la suerte de que caiga en Ese es el tuyo, tu vampiro Que le ha sumado a la vida Ah, pero ahora te iba a preguntar Oye, ¿por qué de repente él me ha sumado a la vida? Por eso mismo ¿Dónde estás ahora? Ahí estás ¡Majetona! ¿Qué tal? Entonces, si mato a esa ya estarías, ¿no? ¿Cómo que ya estaría? Que ya te jodaría bastante ¿Por qué? Porque te quito al vampiro, que es el que más vida tiene Ahí va, Icehout Creo que la oveja se puede controlar La oveja no, es la vieja la que se puede controlar ¡Pum! Ya, pero da un asco a vieja Ya, y otro menos Uff Icehout no sabía nadar Me parece que esta partida va a ser más corta que la otra ¿Por qué? Porque estamos muriendo todos Y te quedan... Este, creo ¿Anda? Este y otro, creo Oye, que tuyo el vampiro tiene 300 Ya, porque mato al mío y al tuyo Ah, no, te quedan dos a ti A mí me quedan... Dos también Porque claro, el mío tiene mucha vida Y vas a por él, ¿no? Hola Ah, bueno, y deciros también otra cosa, comentaros una cosa que no tiene que ver al cuento Que ya tengo preparada la serie de Minecraft de PC Con todos los mods y eso, me ha estado ayudando Missy A elegir un poco los mods y el pack de texturas y eso Yo creo que va a estar bien Hay bastantes mods, pero primero tengo que hacer unas pruebas para ver cómo grabarlo bien ¿Y cómo haces todo? Ah, no me la has matado ¿Qué? Que no me la has matado ¿En serio? En serio Es que no ha salido, no sé por qué Ya, por eso Pues he pensado que sí Y bueno, deciros eso ¿Qué paso de vida tienes? ¿170? Sí Vida 130 Vale Y nada, deciros eso, que ya está todo preparado Buscaré el nombre para la serie, porque no sé qué nombre ponerle Y ya cuando lo suba, pues ya lo veréis Hasta el momento nada Luego eso sí, seguiremos con las series que tenemos Missy y yo Que no te voy a dar encima No No Pero has reventado todo prácticamente Sí, ahora se me ve, antes no, pero no me ha dado Y también a ver si terminamos alguna de las dos series de Bob Esponja o de Wipeout Que Wipeout todavía no hemos subido nada porque todavía no hemos grabado nada Pero grabaremos algo en breves Y ya lo subiremos Y en cuanto se termine una de esas dos series Empezaremos la temporada 2 de Piratas de Tierra No sé qué intentas hacer porque ya lo has marcado Ah, yo no lo puedo explicar Y empezaremos la segunda temporada de Piratas de Tierra Y no sé si yo empezaré mi serie en cualquier momento O también esperaré a que termine una buena serie Pero como de momento tengo que mirar configuraciones y todo Así que de momento ahí se queda, aparcado ¿Cuál? Sí Y mi serie, vamos, mi serie de Minecraft de PC Es que a la vez que os comento a vosotros cosas también se la comento a ella Sí, es que hay cosas que no me lo cuentan Me acuerdo en un momento y lo comento ahí Pero nada, espero que, yo creo que lo que estamos subiendo de momento al canal y todo está yendo bastante bien Estamos viendo bastante diarios, digamos, porque todos los días hay un vídeo Al menos, aunque sea un vídeo pequeño, pero ahí está el vídeo Y yo creo que lo estamos viendo bastante bien y estamos viendo bastante contenido También vamos a grabar muchísimo más para subir mucho más Y seguramente antes de este vídeo tendréis otro que es de un minijuego de Minecraft Y también enseñándoos un mapa de minijuegos que tenemos creados mis y yo en Minecraft Xbox Y espero que os guste, la verdad Recordaros, como siempre, que después de cada vídeo Pongo un vídeo aleatorio Que puede estar bastante divertido y me ha... ¡Oh! ¡No lo creo! ¡Cómo ha patinado ahí, eh! ¡Qué pro! El mío está indignado Bueno, para el que no lo haya visto, los avatares salen ahí Somos nosotros nuestros avatares Vale, que tengo todas las de perder, eh ¿Quién sabe? ¿Has sacado ovejita? Sí Te voy a atacar con oveja Te he quitado bastante de él ¡Uh! ¡Salta, salta! Ahí está Sí, lo de que salta... Sí, lo de que salta sí que lo controla Venga, aquí hay algo, por favor ¡Oh! Sí, uno menos Creo que estamos empatados de vida Creo que no, creo que el mío tiene menos Tiene menos el tuyo, el mío tiene 60 Ah, el tuyo tiene 50, creo El mío es este Bueno, está tenso, esta partida está más reñida, la verdad Sí, ya he perdido Yo si veo que voy de sobra y te puedo ganar A lo mejor utilizo lo del alien Eh... ¿Cómo se dice? Eh... cuando uno... cuando te cogen los aliens Sí, ¿cómo se dice? Tenga idea Es que se me ha olvidado Ah, cuando te abducen los aliens Eso O sea, a lo mejor utilizo lo del abducirte Con los aliens Está bastante... Eh... Es una tontería, pero bueno Ya dirás ¿Qué coño estás haciendo, hija? Sí, no sé O sea, está intentando hacer parkour o algo No O que te gano 8 segundos Ah, que hija de puta Ya sé lo que está intentando hacer Nooo, como yo no sé utilizar el jet este de las narices Después me he subido ahí Nooo... Creo que me queda por muy poco Mira, uff ¡Hala! ¡Uff! ¿En serio? ¡Uff! Pues ahora... Hijo de puta Te voy a ir yo bastante al tío Eres un hijo de puta Y si no sabes lo que te haces Sí, vas a hacer lo mismo que yo No, porque no te va a pillar Voy a utilizar, como he dicho, lo de los aliens Para que lo veáis también vosotros Es una tontería, pero... Es gracioso, o sea El puto bicho se vuelve como un avatar Avatar no de Xbox, sino Avatar de la película Nooo, bueno, sí Se pone azul ¿Para eso? Ahora lo veréis Como veis es una tontería Si solo le adduce Le quita un poco de vida y le tira Un poco de malo Y le quita... Bueno, hay veces que quita mucha vida Y otras veces que poca No, creo que quita 30 o así Pero se tira media hora Para hacer esa chorrada Exacto Así que ahora lo veréis Para que veáis como sale el gusano Ahí le veis Me quita las cositas Mis orejitas Mis guantes Sí, le quita todo Y le deja azul Y ahora, a ver cuánto te ha quitado de vida 25 He pensado que era tonto Ya has ganado Es que ahora que hago yo Bueno, depende Si cae a veces como que se te transporta el muñeco tuyo Encima me va a dar y ya he perdido He perdido por hacer la tontería Porque encima me he puesto a huevo No sabía que estaba tan a huevo No, ni yo No, ni yo Dime por favor que caigo dentro Oh Todavía puedo ganar Oh No me lo creo Te quedo uno Voy a ganar Uno Voy a ganar A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ahora yo tengo más vida Me da igual, pero... No, que me ha sumado 83 Ay, de verdad, ¿por qué? O sea, 183 Bueno, que me ha sumado Que no sé cuánto Pero me ha sumado ¿Y? ¿Por qué? Porque soy un alien Y ha hecho así Ni... No ha hecho eso el muñeco Que sí, que ha saludado y ha hecho eso No Pero ¿por qué te ha dado más vida? No lo sé, soy un alien Yo qué sé Esto no vale, eh Esto es una estafa Joder por uno Este me ha jodido Ya, y bueno, ahora me voy a suicidas ¿Por qué? Porque para lo que me quede de vida Y te voy a matar a mi cama Sopre Y a ver Ahí está Y te he matado y me he matado Pero he ganado Al varianese no existe A ver quién ha ganado ¿Quién habrá ganado? Por favor Dime, ¿qué he ganado yo? Ah, ninguno Qué ridículo ¿Quién ha ganado? Ninguno Decirlo Si, alguien ha tenido que ganar, ¿no? Y si no somos monstruos de verdad ¿Quién gana? Ninguno A ver, espérate, espérate ¿Que no? Espérate Y ha ganado Nadie Es verdad Nadie ha ganado Pues bueno Enhorabuena a nadie Y nada Espero que os haya gustado el campe Así que nada Un saludo y hasta la próxima Y adiós Adiós Dale a like si te ha gustado Tronco Y déjame un comentario Y déjame un comentario Y déjame un comentario Te delante Te delante Y déjame un comentario Chame un comentario Gracias por ver el video